Con el expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, quien estuvo ayer en la capital araucana apoyando a todos sus candidatos del Partido Centro Democrático, apoyando a las listas a los consejos municipales de los diferentes municipios, también apoyando a los diferentes candidatos a las alcaldías en los diferentes municipios, también la lista de la Asamblea Departamental y, por supuesto, que al candidato a la gobernación de Arauca, Manuel Pérez Rueda. Pero fue claro el presidente de decir que le hace un llamado al ELN que se acoja al proceso de paz que este gobierno le está brindando y que no intervengan en la parte política en el departamento de Arauca, que dejen quieto a las comunidades, a las personas por quien elegir este 29 de octubre y que ellos sigan trabajando más bien en el proceso de paz que adelanta el gobierno del presidente Gustavo Petro con el Ejército de Liberación Nacional, ELN. Este es el llamado que le hace el expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, al ELN desde Arauca. Nuestro apoyo a Manuel Pérez a la gobernación. Nosotros no pretendemos que le asuma el orden público. Es una situación muy delicada. En el último año han asesinado a más de 500 personas entre la rencilla de los grupos criminales. Al ELN que haga la paz, pero que no interfiera la política. No se puede mezclar la política con armas. Por eso me extraña que cuando la señora alcaldesa de Bogotá en el Congreso me maltrataba acusándome de paramilitar al gobierno que desmontó los paramilitares, a que haya militantes suyos que estén haciendo política con el ELN. Por favor, Manuel Pérez es la garantía para tener una administración de Arauca independiente de la guerrilla. Para no permitir que los grupos violentos interfieran en la administración. Para no permitir que los politiqueros corruptos se la roben. Bueno, ahí estaba el expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, haciéndole un llamado a la guerrilla del ELN para que se acojan al proceso de paz y no intervengan en política. Pues ayer vimos circular una nota de la periodista Salud Hernández, la periodista española, y la verdad que es dura. Es dura en todo el territorio colombiano. Bueno, creo que la hace desde el norte de Santander, del Catatumbo, o bueno, no sé. Y ahí nombran Arauca. Ahí nombran Arauca. Y la verdad que, pues, preocupa... Esto es lo que dice la periodista, lo que dice el expresidente, que ojalá que el ELN no intervenga en la parte política en el departamento de Arauca o en todo el territorio nacional, que mejor sigan trabajando con ese proceso de paz y dejen a la comunidad libremente de escoger sus candidatos y quién debe de gobernar Arauca, quién debe de gobernar en las diferentes alcaldías y así poder obtener un plan o unas elecciones regionales en total calma. Gracias. Gracias.